Consagración a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María Santísima Virgen, como el Apóstol Juan, queremos aprender de ti a conformarnos a tu Hijo. Oh María, aquí estamos para consagrar a Jesús por medio de tu Inmaculado Corazón, todo lo que somos y tenemos. Queremos ser tuyos para ser más perfecta y plenamente de Jesús. Oh Madre, te consagramos nuestras familias y te pedimos seas reina efectiva de nuestros corazones, de República Dominicana y del mundo entero. Llenos de confianza, imploramos la realización cuanto antes de la gran promesa que hiciste en Fátima. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Aclamamos desde ya este triunfo, que será la implantación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Fue por medio de ti que vino el Salvador al mundo, y será por medio de ti que Él reinará en el mundo. A ti, la estrella de la nueva evangelización, te suplicamos, hazte cada uno de nosotros instrumentos de tus manos para la construcción de ese reino. Acepta, Señora, esta consagración, y obedeciendo las enseñanzas del Divino Maestro, ayúdanos a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, seguros de que todo lo demás se nos dará por añadidura. Amén. 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 Amén.